¿Este video llega gracias a un coctel muy peligroso? ¡Fuck! ¿Qué hay malditos degenerados? ¿Cómo están? Estos días han sido una locura de fútbol por la Copa América y la Eurocopa ¡Vamos Perú a re... Pero calma, calma, hoy en What The Fact Show vamos a revisar lo mejor Los mejores videos que nos ha dejado esta Eurocopa 2020 o 2021 Bueno, no importa Lo que importa es que los ojos del mundo están en el fútbol Hasta el primer ministro de Inglaterra está pegado a la pantalla Sí, ese Barney de los Simpsons necesita un corte de cabello urgente Pero lo que importa es lo que pase en la cancha La habilidad Los hinchas La emoción ¿Y Mbappé tomando agua? What the fucking fuck ¿Quién carajo toma agua así? Esta tiene que ser la manera más extraña de un ser humano para tomar agua ¿Cómo se puede hidratar de esa manera? Ni un solo sorbo tomó Mbappé tiene que ser un reptiliano Aparte de jugar como si fuera de otro mundo Ni toma agua Alienígena confirmado Pero bueno, supongo que no es tan raro como lo que hace Joaquín Low de Alemania ¡Eaah! ¿Qué tiene? ¿Acaso no aprendió de los mundiales? Tantos años comiéndose los mocos y oliéndose el derrier ¿No le ha enseñado que no deba hacer esto en cámara? Todavía se lo como y como si fuera un sapo Estos dos son unos reptilianos ¿Cómo van a hacer eso? Y Low tiene que aprender de un técnico de calidad No sé, un técnico como Jürgen Klopp De Liverpool ¿Ese sí es una persona correcta? ¿Un profesional Que se toma cerveza con los hinchas? Oh my god, es Jürgen Klopp No, mentira No es el original Sí, se parece bastante Es solo un parecido que los hinchas lo adaptaron en la Eurocopa Pero diablos, es idéntico Hasta un reportero inglés se confundió Y le quiso hacer una entrevista Sí, en la Eurocopa pasan cosas muy extrañas Y aquí está el preciso momento donde los hinchas adoptan a este Jürgen Klopp Jürgen Klopp, Jürgen, Jürgen Klopp Jürgen, Jürgen Klopp, Jürgen Klopp Jürgen, Jürgen Klopp Jürgen, Jürgen Klopp Jürgen, Jürgen Klopp Jürgen Klopp Pero si algo malo tiene la Eurocopa Y bueno, el fútbol en general Son las actuaciones de foul de los jugadores Todos lo hemos visto y nadie les cree Y en la Eurocopa esto no es una excepción The fuck, se levantó como si nada Muchachos, ya existe el VAR No te puedes hacer el herido de bala y luego levantarte como si nada Esto tiene que ser lo peor de lo peor del fútbol Y esto no pasa con jugadores cualquiera Pasa con todos los jugadores y hasta los de élite Desde Messi, y bueno, todos sabemos que Neymar Y hasta el bicho Cristiano Ronaldo ¡Siu Mai! Literalmente se tiró hacia él Te lo vuelvo a decir Esto es lo peor del fútbol El VAR debería penalizar estas actuaciones Que sirva de algo en vez de darle penales a Brasil todo el tiempo Pero lo mejor, lo mejor del fútbol son los hinchas Sin hinchas no hay fútbol y no hay diversión Y esta Euro nos ha dejado mucha joyita Y sí, estoy seguro que ya vieron a este hincha suizo Sí, ese mismo que pasó de ser Bruce Banner a Hulk Esto es el fútbol, la emoción que te puede generar un partido Y lo que no se mezcla muy bien son los hinchas y el alcohol Por eso en este programa somos puros degenerados ¿Qué habrá pensado el director de cámara cuando vio que le iba a morder las titties? Todo eso por la culpa del alcohol Y todos sabemos que los estadios te sirven unas Mux Weiser Y sí, te puedes tomar un poco pero no tantas Estos daneses son unos vikingos Literalmente se compró toda la cerveza del estadio o qué Pero lo mejor de este video es que alguien lo aplaude Como si hubiera sido un acontecimiento en sí Con tantas cervezas vas a terminar como el tipo de las titties O también puedes terminar como ese croata ¡Qué decepción! En vez de apoyar a tu equipo terminaste estirado en el piso como Neymar Y si vamos a hablar de decepciones Vamos a hablar de la decepción de este hincha francés ¡Oh! ¡Pobres franceses! Mira a este Harry Potter todo emocionado Tocando su tambor ¡Y pimba! ¡Directo al corazón! Por eso te digo que esto es lo que hace al fútbol tan hermoso Los hinchas con su júbilo y decepción Los jugadores Los técnicos Manías raras Y hasta el alcohol Porque aunque no lo creas el alcohol y el fútbol si pueden coexistir Que le hagan un antidoping Nunca había visto una cerveza funcionar tan rápido en alguien Con razón ese danés se llevó tanta Esto es una prueba de que el alcohol y el fútbol sí pueden coexistir Así que amigos de la Euro sigan tomando, sigan gritando, sigan alentando Sigan tirándose y siganse decepcionando con los partidos Porque eso hace que el fútbol sea glorioso Y también nos podemos tirar un ruffle amado de todas las estupideces que hacen Y si alguna vez te vas a tomar una cerveza, no la tomes como Mbappé Pero lo que sí te debes tomar es la pregunta de la semana que está debajo en los comentarios de este video Como siempre yo soy Mox, estoy en Instagram en cambio Me ayudas mucho si le metes un bitchlap a ese botón de me gusta Y suscríbete al canal para ver más videos Y tal vez haga un especial de la Copa América la próxima semana Así que díganme malditos degenerados ¿Qué haces ahí sentado? Muchísimas gracias en What The Fact Show Como siempre yo soy Mox, hay más videos por acá Vayan a verlo, esta semana no habrán videos de los miedos de What The Fact Show Pero regresan en agosto, el público está medio complicado Así que nos vemos el próximo domingo Si no lo saben, ahora lo saben